¡Rudi, el dragón explorador! ¡Hola, pequeños exploradores! Rudy se va hoy de aventura bajo la lluvia. ¡Oh, mira! ¡Está saliendo el sol! ¿Qué pasa ahora? Rudy ve algo hermoso en el cielo. ¡Vaya, un arco iris! Rudy piensa, ¿de dónde viene el arco iris? Cuando el sol brilla y llueve al mismo tiempo, ocurre algo mágico. La luz blanca del sol golpea las gotas de agua en el aire y se transforma en colores brillantes. Los colores del sol se hacen visibles a través de la lluvia. Veamos más de cerca una gota de lluvia. ¡Mira cómo la luz diverge en todos los colores! ¿Sabes de qué colores son? Enumeremos juntos los colores. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Estos son los colores del arco iris. Cuando la luz atraviesa las gotas de agua, se convierte en un arco iris en el cielo. El arco iris no solo es bonito, sino que también nos recuerda que el sol puede volver a brillar después de cada lluvia. Quizás tú también veas pronto un arco iris en el cielo. Diviértete descubriendo. Buenas noches, pequeños exploradores. Rudy ha estado jugando mucho hoy. Se hace tarde. Y ya está muy cansado. Pero, ¿por qué tenemos que dormir? Mira, los animales también duermen. Cada animal tiene su propia forma de dormir. Algunos duermen de pie. Otros duermen con los ojos abiertos. Algunos animales duermen acurrucados. O se esconden para dormir tranquilos. Otros duermen cabeza abajo. O se agarran a una rama. O se acurrucan en un nido acogedor lleno de hojas. Cuando dormimos, nuestro cuerpo y nuestro cerebro se toman un descanso. Imagínate, es como recargar una batería. Dormir nos hace más fuertes e inteligentes. Es el momento en que nuestro cuerpo crece y nuestro cerebro organiza todo lo que hemos aprendido. Los sueños son parte del descanso. Como si nos sumergiéramos en una historia al dormir. Y mira, Rudy ha descansado ahora y está lleno de energía para poder vivir nuevas aventuras. ¡Ajá! ¡Hola, pequeños exploradores! Hoy Rudy visita la granja. ¡Uy! ¿Qué es ese chapoteo? ¿Un cerdo en el barro? Rudy tiene curiosidad. ¿Por qué a los cerdos les gusta revolcarse en el barro? En los días calurosos, buscamos la sombra y nos refrescamos. Por ejemplo, con un helado. Los cerdos no pueden sudar. Por eso les gusta revolcarse en el barro fresco para refrescarse en los días calurosos. Es como ponerse un paño húmedo en la frente cuando se tiene calor. La piel de los cerdos es sensible a los rayos del sol. Por eso el barro seco es como una gruesa coraza que protege de las quemaduras solares. ¡Como una crema solar de barro! El barro también puede limpiar la piel de los cerdos y mantenerla sana. Por eso los cerdos se bañan en el barro. ¡Igual que tú en la bañera! A los cerdos también les encanta el barro porque les ayuda a deshacerse de pequeños bichos que pueden picarles y morderles. Y, por supuesto, también es divertido revolcarse en el barro. Rudy ha aprendido mucho hoy. ¡Hasta pronto, pequeños exploradores! Suscríbete aquí para ver más videos de Rudy, el dragón explorador.